Bueno, lógicamente muy contento por poder continuar un año más en el Athletic. Ya son muchas temporadas, pero bueno, he creído que podía aportar un año más tanto a nivel deportivo como a nivel de vestuario y bueno, he tomado esta decisión, muy contento y a sumar un añito más. Bueno, he analizado muchas cosas, creo que era una decisión importante para mí y lógicamente he pensado todo lo que creía necesario para tomar la decisión más correcta. Lógicamente he creído que lo más correcto era seguir, por eso he dado este paso y bueno, contento también de la confianza que me ha dado el club para que yo siguiese, que pudiese aportar y eso siempre ayuda a tomar esta decisión. Sí, hombre, yo creo que estamos a tiempo, que hay puntos para poder conseguirlo. Es verdad que tenemos una distancia ahora mismo de cuatro puntos con la séptima posición y hay que ir a por ello. Es nuestro objetivo y es por lo que nos queda pelear, así que lo haremos hasta el final.